La canela está regida por el sol y dedicada a Frodita, Venus y Ero. Tiene el poder de favorecer la espiritualidad. Representa la dulzura de la caridad del cobre y oricha ochun, a la cual sabemos se le ofrenda girasoles, maíz, miel y canela, para atraer las buenas vibraciones, la abundancia y el amor. Hoy, aparte de enseñar cómo confeccionar la cruz de canela para tu protección y desenvolvimiento, veremos qué importancia tiene la canela en la santería y formas de usarla en tu beneficio. No te pierdas ningún detalle. Comenzamos. Hoy prepararemos este sencillo amuleto, la cruz de la caridad del cobre, con dos palitos de canela y te explicaremos cómo realizarlo y su significado espiritual. Vas a necesitar dos palitos de canela grandes, uno más que el otro, para darle el formato de la cruz. Cinta de color rojo, en este caso el rojo que representa la pasión y el amor. Si lo que queremos es proteger la casa o un negocio, la sustituiremos por una de color verde. Y comenzamos con la preparación. Toma dos trozos de canela, forma una cruz, átala con cinta de color y si desea puedes colgar en la cinta un papel que represente tu solicitud. Cuando empieces a hacer tu cruz, debes atarla con el color que elegiste para tu ritual, dando nueve vueltas a cada lado. Al terminar, enciende una vela de miel o blanca. Sujete la cruz entre sus manos y rezaremos de esta manera a la caridad del cobre. Santísima Virgen de la Caridad, ruega por nosotros. Dulcísima Virgen de la Caridad, defiéndonos ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgencita de la Caridad, tú nunca desamparas a los que te piden ayuda. Siempre tienes piedad de los que sufren o están en situaciones muy difíciles. Sé que me estás escuchando y que estás a mi lado y de mi familia en estos momentos y en los que se avecinan. Amén. Al finalizar la plegaria, la cuelgas detrás de la puerta de entrada, de la mesa de trabajo o donde necesites protección. También es propicio ponerla en tu automóvil, para protegerlo contra robos y accidentes. La puedes también rehacer de la misma manera que realizaste el ritual, si ves que se te ha deteriorado. Sus restos no los echas a la basura, entiérralos en una maceta o en el monte. La vela que utilizamos la enciendes por 4 días y después la desechas de la misma manera, enterrando sus restos. Y ahora te desvelaremos otros usos espirituales de la canela, muy utilizados en la santería y que quizás no conozcas. Espolvorea los zapatos con canela, para que siempre te acompañe la buena suerte. Y en las mejillas para generar atracción. Quema la canela en saquitos, ayuda a las vibraciones espirituales, para la abundancia y el éxito personal. Además, aleja las malas influencias y lo negativo que nos aceche. Es importante especificar que la especia solo se usa para hacer pedidos, no para rituales de hechizos malignos o trabajos espirituales, para hacer daño a otras personas. Es un elemento religioso utilizado para hacer el bien, atraer el amor, lo positivo y lindo de la vida. Y resumiendo, sus beneficios espirituales son los siguientes. Con su esencia atrae el amor y los buenos sentimientos. Repele contra los malos espíritus. Su dulzura nos ayuda a alcanzar la abundancia. Permite que la energía fluya a nuestro favor. Equilibra las energías permitiendo nos llegue la buena suerte. Utilizada como amuleto junto a otros elementos, porque nos brinda protección. En los baños espirituales nos limpia y brinda alegría a nuestras vidas. Si te ha gustado el video, por favor compártelo y suscríbete. Que las buenas energías y la protección de la calidad del cobre te acompañen siempre. Amén.